Desde el principio los agentes llevan tomando buena nota de todo y avisan. Sin contemplaciones, Rodolfo Sancho vuelve a cargar contra la policía tailandesa. Sigue sin entender cómo tardaron tan poco tiempo en esclarecer el asesinato de Edwin Arrieta. Big Yoke es un tipo que en 10 días dice que el caso está cerrado, que a mí me molestó mucho cuando ya había visto la autopsia y sabía que era una pelea y dijo las barbaridades que dijo. Acusa a los investigadores de manipular las pruebas del crimen. Sinceramente, pensamos que sin lugar a dudas la policía le hizo más agujeros y es tan ridículo todo y tan torpe que encima los cuchillos que envían para ver si encajan con los agujeros no coinciden. Unas declaraciones que ya tienen respuesta por parte del jefe de la investigación, el coronel Paisán, subcomandante de la policía de Suratani, que defiende la cantidad de pruebas que existían desde el principio contra Daniel Sancho. Confío en las pruebas que tengo, que indican que él es culpable. No se basan únicamente en las grabaciones de las cámaras de seguridad. También hay pruebas forenses como el ADN y las manchas de sangre que encontramos en la escena del crimen, así como otras evidencias y varios comportamientos inusuales. Sobre las acusaciones que Daniel vertió sobre los agentes, Paisán señala cuál cree que eran sus intenciones. Quería desacreditar a la policía. Hemos sido muy honestos porque estamos siguiendo el marco legal. Hemos procedido según la ley nos obliga y nos permite. Si actuáramos fuera del marco de la ley, sería completamente ilegal y caeríamos en prevaricación. Podrían llegar a procesarnos. Y se pronuncia también sobre la postura que adoptó la defensa del chef, donde apuntaban que las pruebas obtenidas podían carecer de fiabilidad. Si los abogados españoles realizan una conferencia de prensa y hacen acusaciones que dañen la reputación de la policía tailandesa y hay pruebas, podemos presentar una demanda contra ellos. ¿Tomará medidas la policía tailandesa contra las insinuaciones de ilegalidad vertidas sobre ellos? Bueno, declaraciones de ese canal de Tuyupa en las que dicen que la policía tailandesa podría tomar medidas contra Rodolfo Sancho por todas las acusaciones que ha vertido. Lo ha dicho gente de la investigación, claro. El jefe de la investigación es el que dice, si hay pruebas, planteamos de mal. A ver, es obvio que si han desacreditado a la policía tailandesa, pues la policía tailandesa puede defenderse. Lo que también es obvio es que en aquella rueda de prensa que dieron tras la detención de Daniel Sancho, Bill Young, el jefe de la investigación, salió con una camiseta, con un agujero diciendo que le había apuñalado. Jamás se encontró el torso, es decir, era imposible saber si le ha apuñalado. Bueno, jamás coincidió ningún cuchillo con el agujero de la camiseta y por lo tanto de ahí viene la molestia de la familia de Daniel Sancho, que insisto una y mil veces, no estoy defendiéndole. Pero estos son los hechos, es decir, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Pues porque la familia de Daniel Sancho y sus abogados fueron muy críticos con la policía tailandesa por la manera en que se obtuvieron algunas pruebas, pero sobre todo por cómo las presentaron a la opinión pública. Está aquí Serafín, ¿tú te imaginas a un comisario de policía haciendo esto? No, eso es lo que iba a decir, precisamente. A mí me ha llamado mucho la atención la forma de trabajar. No entro en la forma de trabajar de la policía tailandesa en cuanto al método, pero sí en cuanto a la opinión pública y en cuanto a lo que hicieron, de alguna manera, exponerse ante la opinión pública. Recuerdo un caso en España, ¿os acordáis de la desaparición de Diana Kerlap y lo que pasó luego? Cuando acabó el caso, cuando se cerró la investigación, cuatro uniformados o tres uniformados de la Guardia Civil salieron y dieron una rueda de prensa. Nunca antes, siempre que se cierra un caso, puede salir a comentar, pero jamás, jamás un policía en España sale antes de que se cierre un caso. Pero que el problema no es de la policía tailandesa. A ver, ¿sabéis qué pasa? Que a mí hay una cosa que para mí es muy importante, que es la reparación de la familia de Edwin. Quiero decir, todo el rato estamos escuchando que si la policía tailandesa no le hizo bien, vamos a ver, aquí hay el único responsable, que es Daniel Sancho. En este caso, hay que saber que Tailandia funciona de otra forma, tanto el derecho tailandés como la policía, porque ellos consideran que no se mate. Y yo creo que al final lo que le pasa a Rodolfo, que si yo si fuera su amiga le diría, Rodolfo, yo no hubiera tenido quizás esa actitud, yo creo que el pobrecito hace lo que puede, pero creo que al final no asume lo que ha hecho su hijo, porque eso es muy difícil. O sea, asumir tú como padre todo lo que ha pasado, entonces al final si se ve el documental, la nueva parte, claro, es que yo creo que en ese mecanismo, como no lo puede asumir todavía, y esto es un proceso de años, muchas veces los duelo en suspensión, porque tú no lo asumes, que si la policía tailandesa eso no se hace. Si tú no puedes manchar el nombre de la policía tailandesa, no se hace. Hombre, le sorprendió a Rodolfo que en 10 días cerraran la investigación, pero lo que nos estamos dando cuenta, Lara, es que la policía tailandesa está muy pendiente de lo que ocurre en España, muy pendiente de lo que se dice en los medios de comunicación en España, muy pendiente de las declaraciones de Rodolfo, de Silvia Bronchalo, es decir, que nos pensábamos que a lo mejor iban a estar al margen, pues no, oye, que están muy al tanto de todo. Hay una advertencia clara ahí, por parte del jefe de la investigación. De esta manera yo creo que intentan zajar un poco de una vez por todas, pues digamos, todas aquellas declaraciones que han insinuado de alguna manera que en Tailandia la justicia era poco menos que un circo, ¿no? O sea, que son serios y que ellos siguen sus leyes. Entonces, claro, las declaraciones de Rodolfo Sancho al azar, de repente, tratando de defender a su hijo, pues claro, las leyes tailandesas son las leyes tailandesas, y de esta manera se zanjan todos esos comentarios. Rodolfo ha estado muy mal aconsejado, desde mi punto de vista, Rodolfo Sancho ha estado muy mal aconsejado, tanto a nivel jurídico como a nivel de hechos, ha visto que al final lo que le ha salvado es la confesión, y esto es al final una consecuencia de todo aquello. Pero es que incluso, Edu, el jefe de la investigación deja muy claro que ellos también están sujetos y ceñidos a un protocolo, una forma de trabajar, y que si no son escrupulosos, que sobre ellos también está puesta la lupa. Y sobre todo que dice que tenía muy claro desde el principio, con todas las pruebas que existían, que Daniel era el culpable de este crimen, y que de eso nadie podía dudar. ADN, sangre, vídeos, de todo eso. Bueno, atención, porque está entrando en este plato de juntos Pablo Gonzalvo. Buenas noches de nuevo, compañeros. Pablo, hace unos instantes nos decías que estabas a la espera de esa llamada, con una información muy importante respecto a Daniel Sancho y también Rodolfo Sancho. Ya podemos ofrecer la información en la que llevamos trabajando varias horas. Según ha podido saber este programa, el equipo jurídico de Rodolfo Sancho pide perdón. Pide perdón por haberse creído el testimonio de Nilsson, del venezolano, del hombre venezolano. Sí, de ese testigo, polémico. Efectivamente. Bueno, pues los abogados y portavoces de Rodolfo Sancho entonan el mea culpa públicamente. Piden perdón, ojo, por no haber sabido distinguir la verdad de la mentira. Piden perdón por no haber sabido distinguir la verdad de la mentira. Información que podemos aportar a esta hora, 10 y 22 minutos de la noche. Ángel, esto es fuerte. Es fuerte, pero eso significa entonces que el testigo que denunció a Edwin Arrieta dos años antes por acoso sexual mentía. Entiendo que eso es lo que están diciendo los abogados. Se infiere eso. Que por lo tanto esa denuncia que era falsa, no porque era real. Se había puesto delante de... se había puesto una comisaría de Venezuela, pero... Gracias, Pablo Gonzalo, por esa información en directo y en juntos. Esto es una entrevista que recoge hoy en exclusiva la revista Lecturas a Carmen Balfagón, donde dice que no nos importa pedir perdón, que nos equivocamos en crear el testimonio y no supimos diferenciar la verdad de la mentira. Entonces, deja un poco en entredicho también el testimonio de Nilsson Domínguez, ¿no? Claro, sí, sí, le está llamando mentiroso. Una información que estamos adelantando en este programa y que también aparece ya publicada en Lecturas. Le está llamando mentiroso y yo entiendo, siguiendo el hilo, si le está llamando mentiroso, ¿por qué miente ese testigo que a punto estuvo, no llegó a declarar en el juicio, que a punto estuvo de declarar a favor de Daniel Sancho? Pues que miente para obtener dinero, ¿no? Entonces estamos hablando de un chantaje, ¿de qué estamos hablando? Hombre, aquí en este programa... Al final, la verdad, es que se están destapando cosas muy, muy sorprendentes. Desde el inicio, con todas estas informaciones, estos mensajes de Nilsson, siempre los pusimos aquí en este programa en cuarentena, porque, claro, teníamos los mensajes que Rodolfo mandaba a Nilsson, pero no teníamos la respuesta, en este caso, del venezolano. Entonces, bueno, importante, sin duda, la información que ha aportado nuestro compañero Pablo González. Bueno, vamos a seguir.